Buenas tardes, buenas tardes mi gente. Hoy estoy por aquí para ayudarlos a llenar el B.O.I. o B.O.I. O sea, esa forma nueva que todos comentan en TikTok que el gobierno empezó a pedir a partir del 1 de enero del 2024. Hoy estoy por aquí para hacerle un video tutorial de cómo llenarla. Lo voy a hacer específicamente para los LLC. Aunque también se pueden apoyar en la información o el tutorial que les voy a enseñar cómo llenarla para otro tipo de compañía. Lo primero es venir a esta página que está aquí, Fincent.gov.boi. Yo les voy a dejar el enlace a esta página directamente en la descripción del video. Así es más fácil para ustedes. Solamente tienen que dar clic y los voy a llevar a esta pantalla que está aquí. Una vez que estén en esta pantalla, lo próximo que vamos a hacer es venir aquí donde dice File y vamos a presionar donde dice File. El report is in the B.O.I. e-filing system. Sí, lo vamos a hacer online. No lo vamos a hacer por un PDF, por una forma PDF. Lo vamos a hacer de la forma online ya que para mí yo considero que es más fácil y creo que para ustedes también va a ser más fácil. Así que presionamos ahí. Una vez que estemos ahí, vamos a esta primera opción donde dice Beneficial Ownership Information o B.O.I. report. Una vez estemos ahí, vamos a presionar donde dice Get Started. Una vez presionamos ahí, nos va a llevar a esta página donde podemos llenarlo, como les dije, PDF. Lo podemos llenar también de una forma online. Como les comenté desde el principio del video, yo considero que es mucho más fácil hacerlo online. Así que vamos a dar clic aquí donde dice Prepare and Submit B.O.I.R. Presionamos ahí y tenemos cuatro opciones. La primera es Initial Report, Correct Prior Report, Update Prior Report, o Newly Extended Entity. Lo que vamos a hacer aquí, disculpen, presioné sin querer ahí. Lo que vamos a hacer aquí es un Initial Report. Este Initial Report es para las personas que lo han llenado como primera persona. Que las personas que van a llenarlo por primera vez esta forma de B.O.I.R. Lo que vamos a llenar por primera vez esto, vamos a presionar aquí donde dice Initial Report. El que ya lo llenó antes y lo va a corregir porque puso alguna información mal, puede venir aquí y presionar donde dice Correct Prior Report. O que lo va a actualizar, puede presionar donde dice Update Prior Report. Nosotros como va a ser primera vez, damos clic en Initial Report, deslizamos hacia abajo para que puedan leer esta información. Como siempre les digo en todos mis videos, yo solamente hago un tutorial para que ustedes vean cómo llenarlo. Ya lo que viene siendo leer los Warnings, las cosas de privacidad y todo eso, queda en el campo de ustedes. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de leer todas estas cosas. Una vez lean todo esto, le pueden dar Continuar. Recuerden que esto lo hago según mi experiencia, según yo lo hice, para ayudarlos a ustedes. Una vez le demos Continuar, nos va a llevar a este campo. Aquí si quieren pueden requerir recibir un FinCent ID. Este FinCent ID les va a servir para cada vez que entren a esta página de FinCent de gobierno, cuando van a llenar cualquier trámite o van a hacer cualquier tipo de trámite o de proceso que quieran hacer, con ese ID les es más fácil, ya que esta página va a tener toda su información. O yo quiero presionar Request, un ID, así que la presiono aquí y voy a empezar con lo que viene siendo llenar esta forma. Lo primero que voy a hacer es poner el nombre de la compañía, o sea, el nombre de mi compañía, sea cual sea. Vamos a poner un nombre ficticio, pero igual lo voy a tapar. Es más, voy a poner un nombre real de la compañía, voy a ganar el de mi compañía ahora mismo. O sea, que voy a tapar esta información, ya que es personal. Una vez pongamos el nombre de la compañía ahí, deslizamos hacia abajo. Aquí vamos a poner Form of Identification. Aquí vamos a poner el tipo de tax, o sea, cogeado a la compañía. Recuerden que a las compañías, normalmente se les saca un EIN Number. El EIN Number es como decir el Social Security de la compañía. Ese es el que yo tengo vinculado a mi compañía, un EIN Number. Es la forma en que mi compañía reporta los taxes. O sea, con un EIN Number. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar el EIN para mi caso. Me imagino que el caso de muchos de ustedes sea así. Si no es así, tienes también para poner el Social Security, el ITIN, o el Foreign. El Foreign para poder poner la información de cómo tú representas tus taxes. Yo voy a poner el EIN Number. Voy a poner mi número de EIN. Una vez lo pongamos, deslizamos hacia abajo. Solamente van a poner, llenar esta casilla que está aquí, si van a ser un Foreign Tax ID. Solamente si es un Foreign Tax ID. Si es un Social Security, un ITIN, o un EIN Number, no van a tener que llenar esta casilla de aquí. Una vez estemos aquí, llenamos la jurisdicción. O sea, el país donde está la compañía registrada, básicamente. Le damos, en mi caso, y me imagino que en el caso de muchos de ustedes sea de Estados Unidos. Si no, pues pone el país de donde es. Aquí, en esta forma, vamos a llenar los renglones que nos ponen un asterisco rojo. O sea, los que son obligatorios llenar. Los que no, no los vamos a llenar. Continuamos. Ponemos la dirección. La dirección de donde su compañía está registrada. Después, ponemos la ciudad. El territorio. Estados Unidos. Ahí se varía. Y el estado. Luego de eso, ponemos el zip code también. Y le damos siguiente. Una vez le demos siguiente, vamos a venir a esta sección. Se llama Company Applicants. O sea, los aplicantes de la compañía. Si su compañía, esto es muy importante. Si su compañía fue creada. Antes. Del primero de enero. Del 2024. Entonces, nosotros tenemos que cliquear en este cuadradito. ¿Ok? Si su compañía fue creada o registrada antes del primero de enero del 2024. Tenemos que cliquear en este cuadradito. Si no fue registrada, entonces no tenemos que marcar este cuadradito. Me imagino que muchos de ustedes van a cliquear en este cuadradito. Ya que su compañía fue creada antes del primero de enero del 2024. Aquí lo que dice es que cliqueando en este cuadradito. Muchos fields o los lugares para llenar en esta página se van a deshabilitar. O todos, básicamente, se van a deshabilitar. Entonces, nosotros presionamos que es yes. ¿Por qué se van a deshabilitar? Simple. Porque las compañías que fueron creadas antes del primero de enero del 2024. No van a tener que llenar, básicamente, esta sección. Deslizamos hacia abajo. Van a ver todo esto para llenar. Pero van a ver que no se puede llenar. Ya que fue una compañía creada antes del primero de enero del 2024. Entonces, todo esto se deshabilitó. Cuando ustedes lo hagan, van a ver que no les va a dejar llenar esta parte. ¿Ok? So, continuamos. Siguiente. Y bueno, llegamos aquí. Si la persona o el beneficiario, ¿no? Básicamente, de esta compañía es un menor de edad. Va a tener que presionar aquí y va a tener que... O sea, si la persona beneficiario de esta compañía es un menor de edad, el padre va a tener que presionar aquí y llenar esta información. Si no lo es, no lo tiene que presionar. Entonces, bajamos hacia abajo. Y seguimos con el... Podemos llenar un Finds in ID, si ustedes lo tienen. Si no lo tienen, seguimos hacia abajo. O sea, solamente van a tener que presionar en este cuadradito si es una entidad extendida. Si no, no lo tienen que hacer. Vamos hacia abajo. Y ponemos aquí el nombre legal de la persona o entidad que es dueño de su LLC. Normalmente, creo que para muchos de nosotros, los dueños de nuestro LLC somos directamente nosotros. No es ninguna entidad, o sea, no es ninguna otra compañía o cosas así. Somos nosotros mismos directamente. Entonces, en este caso ponemos nuestro nombre completo. Después aquí ponemos nuestro primer nombre. En el renglón de abajo ponemos nuestro nombre medio, si tenemos. Nuestro sufijo, si tenemos. Y nuestra fecha de nacimiento. Más abajo ponemos nuestra información. Cuando le digo... Abajo ponemos nuestra dirección. O sea, ponemos donde nosotros vivimos actualmente, básicamente. Vamos a poner aquí nuestra dirección. Nuestra dirección, nuestra ciudad, lo mismo de siempre. El país donde vivimos, nuestro estado. Y nuestro código postal. Entonces abajo ponemos un documento de identidad. O sea, puede ser nuestra licencia de conducir, nuestro pasaporte. Un pasaporte extranjero. Aquí en este caso yo voy a poner mi licencia de conducir. El número de mi licencia de conducir. Ponemos el número. Luego de eso. Ponemos la jurisdicción. O sea, el país donde vivimos. Estados Unidos. El estado. Y aquí tenemos que presionar, señores. Y subir una foto de nuestra ID. Si es nuestra licencia de conducir. Pues presionamos ahí. Y van a ver que nos sale la opción para cargar una imagen. Una vez lo hagamos. Voy a presionar y poner una imagen. Una vez lo hagamos. Le damos siguiente. Y una vez estemos aquí. Bueno, lo último que vamos a hacer es poner nuestro correo. Confirmar nuestro correo. Nuestro primer nombre. Nuestro apellido. Le presionamos que estamos de acuerdo. Y una vez que pongamos que estamos de acuerdo. Nos va a salir la opción para enviar. Si no, cuando presionamos si estamos de acuerdo. Si nos faltó algo por llenar. Él nos va a decir aquí. Bueno, retrocedemos a ese campo. Y ahí llenamos la información que nos pida. ¿Ok? El ejemplo. Report & Company. Dice que falta la revisión y el estado. Vamos aquí. Presionamos en Report & Company. Vamos hacia abajo. ¿Ves? Y aquí nos marca en rojo que fue lo que nos faltó por llenar. So, ponemos un ejemplo en este caso el estado. Si no lo pusimos. Ponemos el estado. Y ya. Ahí con eso ya nos dejó. So, le vamos de nuevo a donde estábamos. En Zoom. Y ahí le vamos a presionar para enviar. So, aquí vas a ver que me dice que la foto que subí no es elegible. Ya que la foto que yo subí en este caso no fue la foto de mi ID. Sino una. Subí una foto random. Para solamente llenar este tutorial. So, aquí como les dije. Tienen que poner su correo. Confirmar su correo. Su primer nombre. Su apellido. Darle click. Y una vez le den ahí. Le va a salir la opción para poner soy un humano. Ahí llena esa opción con lo que le pidan. Por ejemplo. Marcar los osos. Marcar los osos. Le da siguiente. Marcar los osos. Verificar. Y ya una vez que ustedes llenen todo esto. Y le presionen I agree. Y todo esté bien lleno. Le va a dar la opción de continuar. Y enviar el BOIR. Una vez lo envíen. Pues le va a llegar una confirmación. Ustedes toman captura de esa confirmación. Si la quieren tener. Le toman una foto. Pero eso viene siendo todo por el día de hoy. Si tienen cualquier duda. Dejen los comentarios. Y ahí estaré leyendo. Gracias.